Bueno, encontramos aquí un conjunto en Bel Norte instalando una cuanta lámpara la comunidad hemos ya de ahí se pueden salvar, ya instalaron la primera aquí estamos Bueno, ahí seguimos en las instalaciones de la lámpara aquí en la comunidad de Montialentro ya ustedes saben jajaja bueno, ahí tenemos bueno, seguimos aquí la iluminación de la comunidad de Montialentro junto al comité de iluminación para la comunidad de Montialentro hay gente del norte dando su colaboración poniendo la lámpara vamos a ver Gracias por ver el video. Voy a bajar, vamos a donde, al hospital Lola Duarte. A Lola Duarte, por supuesto. Y bombillo, ¿verdad? ¿Quieres que le cambie un bombillo? ¡Para, póngase un bombillo! Que la pruebe, ¿eh? Y ve cómo está esto, amigo. ¿Cuándo ya viene? En el piso. ¿No debería usar un sombrero? ¿Vean, porque no usa una pava como la mía? Claro, que se operaron de ahí. ¿Vean? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Venga, mi amor. Ah, me gusta. Y el profe. Respeto. Pero no, pues ya, por ti. Ah, no, ya, la vamos. Esa es la congusta. No, como te la, es que vamos a ir, ¿verdad? ¿No? Sí, por eso. No, 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 no. La ciudad de Guadalajara ¿Qué tal? ¿Se está recibiendo? ¡Ey! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!